La vida de frente Me dio todo aquello que yo le pedí Hasta que en mal viento me cambió la suerte Quitándome aquello por lo que viví Malos vientos, malos vientos se llevaron El cariño que me tuvo una mujer Malos vientos, malos vientos me quitaron La esperanza que se opuse en su querer Sumido en mis sueños los años se pasan La noche de insomnio hago también ser Millones de espectros rodean mi estancia Con duras cadenas me aprietan con fe Dolientes pasajes de dulce novela Son negra vidriera que turbian mi luz Mi vida consagra su frágil recuerdo Cubriéndome el mareto teñido de azul Malos vientos, malos vientos me quitaron El cariño que me tuvo una mujer Malos vientos, malos vientos se llevaron La esperanza que yo puse en su querer Malos vientos, malos vientos, malos vientos Gracias por ver el video